Fui por César a las 7 de la mañana, fui por César a las 7 de la mañana a las entradas. ¿Cómo es posible? Estoy enfermo para todos, Rosa. ¿Estás enfermo para todos? Para mi trabajo, para mi escuela, para Canal 7. Ah, queremos ver, queremos ver. Sí, claro. ¿Qué le pusiste, mujer? Para que no lo abra. ¿Cómo querés, Rosa? Para que no lo abra. Sí, ya vemos. Y otra cajita adentro. ¡Ay! Yo le dije, yo le dije. Yo les hago cosas, espero que te gusten. Cosas, pero poquito porque luego el vestido, el rosita no te va a caer. Pero si lo vemos, ¿y tú sabes? No, pero sí me voy a... O sea, porque ahorita ya comí. Espera, espera. Digo, me comí una ensalada, ¿eh? No crean. ¿Me ves? Ayer en la mañana. ¡Ay, qué bonita! Ayer en la mañana me comí una vinita, vinita ahogada. ¿Por qué me quité la? ¿Por qué me recuerdo? La tentación. Pero aquí voy a poner la vinita. ¿Qué? 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 ¿Qué?